saludos suscriptores del canal de youtube la familia recio aquí estamos de vuelta mi gente hoy hoy lo vamos a llevar de nuevo a otro restaurante familiar muy diferente hoy no es dominicano hoy yadiel le va a decir ustedes ya dios pero donde vamos con la familia recio donde vamos aquí se vende mucho marisco y muchas cosas variadas y vamos a disfrutar con todos ustedes y vamos a cenar con ustedes y vamos a brindar con ustedes así que pendiente aquí vamos rumbo un buen restaurante parece que pasó algo están los bomberos queremos yo que no se haya muerto nadie nadie ríete 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 en esto está hecha en cómo se le dice eso en piedras en piedras por afuera mire que lindo mi gente estamos aquí en el carro hay que esperar cuántas horas ahorita dijeron dos horas y en otro ori pico si ya te sabes si es por mí no vamos para el mío para el restaurante favorito otra vez porque queremos algo diferente sí pero aquí esperando y aquí no hay nada más tuvo que esperar una hora estamos esperando aquí miren qué lindo está muy bonito es rico se ve por mi gente guau riquísimo y estamos sentados aquí cuando aquí comenzamos a venir cuando yo estaba embarazada de amanda yo me daba una jartura de ensalada y de pan que yo no podía ni pararme ustedes verán la ensalada que grande y que rica se ve y el pan también es bueno también y miren qué linda mami se ve ay qué linda como siempre voy a cambiar el menú porque yo siempre dicen que yo como la misma cosa hoy estoy antojado de comer camarones vamos a ver que tenga más camarones está caro papi está caro con los camarones imagínate usted con una casita y un balconcito así arriba así ahí que se relaja y pierde el estrés es lo que esperamos a Yadiel le inventamos esta tableta para que juegue los juegos y no se desespere Yadiel que tú va a comer tú va a comer pasta pan pan ay que lindo ya ya va a comer pan entonces hay una ensalada gigante es rico como siempre es rico vinieron los jugos yo pedí algo de strawberry mami pidió una batida una batida de fresa también y papi ordenó lo mismo que yo esto es una limonada con fresa una cosa buena con fresa tiene fresa y chinola esto que yo hago es para que mis hijos la pasen bien y para que más adelante cuando yo sea más adulto hagan lo mismo con sus hijos y con ellos mismos lo mío es disfrutar con mi familia lo que yo pueda pasarla bien y que la pasemos bien bonito todito juntos gracias a dios gracias a dios desde el año 1998 hasta ahora pasándola bien juntos siempre hoy me voy a dar un trago de una sangría como que se llama la sangría? de watermelon de watermelon una sangría de watermelon que está fabulosa mira esto también mira esto ay dios mio ella fue la que me invitó la sangría esta rica exacto y ella que se la bebió esta buena oh refu refu vamos a brindarle brindarle por el tos salud mi gente ya te saben cuídense mucho en su casa y siempre recuérdense que los videos que nosotros hacemos es de todo corazón para todos ustedes salud mi gente muy bien llegó la comida mi gente y el que la va a probar es Yadier Yadier y ahí me llegó lo mío pollo y ahí está la diamanta pollo con camarones y ahí está lo de Mevin eso es lo que iba a pedir Mevin pero yo vi este plato y me gustó más este que tiene vegetales con pollo y el hombre se fue diferente ¿sabe que el hombre siempre pide yurrato pero que no? pollo, camarones, brócoli, pasta es pasta salud para todos ustedes allí en su casa de parte de los otros bueno mi gente miren como es la comida le gustó tanto a Amanda vea que compró otro paquete para llevárselo para la casa me salió demasiado carretas ya ustedes saben esperamos que el video sea de su agrado mi gente como siempre nosotros la familia proyectando las cosas bonitas para todos ustedes pasenla bien pasenla bien siempre y con papadioto el tiempo y desde aquí afuera desde Brooklyn, New York City nosotros somos la familia Recio cuídense mucho la familia Recio no se olvide de darle click para suscribirse a nuestro canal también de darle click para recibir notificaciones de nuestros videos para recibir notificaciones de nuestros videos para recibir notificaciones